Bueno, pues yo tengo preguntas, reflexiones para los dos, incluso con la obra. Primero, me ha parecido muy curioso que los herederos de Marzini reivindican la comuna de París cuando Marzini mismo se mostró extremadamente crítico con lo que pasó en la capital francesa en 1971. La pregunta sería muy diferente, porque cuando estabas hablando de la insurrección, no estabas pensando en una insurrección exitosa, la revolución bolchevique, claro, siempre tiene que ver con una cierta casualidad, pero Lenin tiene una idea muy clara qué es lo que hay que hacer cuando se hace una insurrección. Hay que tomar la estación de trenes, la opción postal, etc. ¿En qué medida había algo parecido, un pensamiento parecido dentro del insurreccionalismo italiano o no se ha hecho? Esa sería la pregunta. la reflexión la tenía cuando estaba escuchando lo que estaba explicando Juan. Muy curioso, ¿no? Siempre esta planificación y la falta de la planificación y la soberbia que a menudo lleva a una cantidad de víctimas ingente y que sigue también no solo en el año 14, sino a lo largo de todo el siglo XX. Pero estaba pensando que hace dos semanas estaba hablando con un catedrático de los Estados Unidos, Mark Herbert, de la Universidad de Hawái, que es especialista en Vietnam, y dice, claro, la política de los Estados Unidos es siempre aquella, vamos a Vietnam, claro que vamos, porque nunca hemos perdido una guerra, y segundo, si no sale bien, siempre podemos retirarnos. Y la falta de coordinación, un caso mucho más reciente, más difícil de explicar, en ese sentido, una guerra colonial más bien, o también en cierto sentido, parecido a lo que acaba con los cuales Rusia en Chechenia, que la primera vez entra en una coordinación inexistente y una derrota. La segunda vez entran con la situación más derecha, pero también están mejor preparados y tienen algo que antes no tenían, empiezan a hablar, a ver si hay entre los ejemplos alguien que nos pueda apoyar. Con lo cual, eso me ha parecido muy bien lo que has destacado, que muchas veces la falta de información y coordinación lleva a unas decisiones equivocadas, eso me ha parecido muy bien, bueno, y entonces, dejó el... Tenemos un micro. Muy, hiciste una muy buena observación. El Partido Republicano tiene una posición un poco ambigua. Es una referencia desde el principio del siglo como absolutamente la parte anticlerical, que quiere llegar a la República con una discusión y Portugal es un ejemplo, pero son sobre todo los años después de 1911 que se convierte en una referencia subversiva y que de hecho luego la acusarán de haber renegado sus raíces. O sea, los años entre el 11 y el 14 son los años para el Partido Republicano más... donde se está alejando más de la... porque está acercándose mucho, demasiado, a los socialistas y a los opinos marquistas. De hecho, empieza la Primera Guerra Mundial y vuelven a casa, porque entonces ahora sí, ahora vamos bajando al lado de Francia y seguimos ahora sí los ideales de Martini. Hay como una paréntesis donde se está acercando mucho a una idea subversiva distinta de la suya. Pero la Comuna de París sí que, por ejemplo, a nivel local, hablando de Havana, tiene una influencia grande. Hay incluso pueblos que han dejado de festejar el Santo Patrano, festejan la fecha del aniversario de la Comuna de París. Entonces, el Partido Republicano de Lili, que es la forma más importante, más fuerte, lo ha sido durante todo el siglo XX del Partido Republicano de Italia, tiene también esa influencia personal, local. Otra cosa que... Ah, sí, el tipo de insurrección. Sí, claro, había una educación subversiva a la insurrección, muy difundida. Y es eso que sorprende mucho el gobierno mismo. O sea, inmediatamente, al proclamar la oiga, hay grupos que van en las estaciones, creando daños a las estaciones. Cortan los residuos del telégrafo y del teléfono. O sea, se organiza para aislar la provincia, bloquear las posibles comunicaciones y la ligada de tropas. Hay unos puntos estratégicos. Lo que pasa es que, repito, estaban convencidos de que estaba haciendo lo mismo por Italia. Y eso no estaba pasando. Y cuando llega la noticia de que... La huelga ya no existe, que ha sido... Que ha sido... Que ha sido aprobada para dos días, y dos días fueron. Hay una decepción enorme. Entonces, ahí se retiran ellos mismos. Pero también había... Llegó a la idea de que en realidad, aunque ocupando las estaciones, y aunque cortando el teléfono, el telégrafo, las fuerzas militares, después de policía eran demasiado fuertes. Porque en las otras ciudades de Italia, donde actuaron los carabinieri, murió mucha gente en sus vidas. Entonces, es como... No se puede hacer la revolución así, porque no teníamos las fuerzas para hacerlo. Inmediatamente fueron buscando armas. Todos. O sea, una base de... De como... De cálculo de lo que hay que hacer era muy compartida, era muy arraigada, pero no era suficiente en esa situación en ese momento. A ver, el tema de Vietnam es bastante, bastante complejo. Los objetivos de la política norteamericana en Vietnam parecían estar claros bajo género. Es decir, dio de asesores, que se consolida el régimen de Vietnam del Sur. Ayudarlos, pero no intervenir con excesivo peso sobre el terreno. Esto cambia con Johnson. Johnson empieza a enviar tropas hasta alcanzar más de medio millón de hombres en 1968. Y ahí hay un fallo, porque si lo que tú quieres es ayudar a constituir o a construir un Estado, lo que luego no debes hacer es marginar al ejército de ese Estado, asumir tú la responsabilidad de las operaciones militares y luego esperar que sea capaz de defenderse a sí mismo. ¿Qué pasa? En 1968, ofensiva del TEP, los americanos deciden salir corriendo, introducen el periodo de Vietnamización. Lo que pasa es que cada vez la opinión pública está más en contra y tienen que salir... Bueno, lo dejan como lo dejan, pero especialmente se nota a partir del 1972, porque en 1972 vuelve a haber una ofensiva de Vietnam del Norte, que es rechazada por la aviación norteamericana y tropa gendamita. Pero en 1975 los aviones ya no están y Vietnam no se deshacó. Y respecto a Chichinia, a mí me gusta comparar más que la primera o la segunda intervención en Chichinia, es la primera intervención con la guerra de Georgia. La diferencia que hay, o sea, cuando entran los rusos en Chichinia por primera vez, es un caos. O sea, un ejército improvisado con unas tácticas completamente inadecuadas que no saben contra quién van a luchar y que de repente se encuentran con que los teóricos cárteles de la droga chichinios están llenos de veteranos de la guerra de Afganistán que reciben armas de todos lados. O sea, y eran unos reclutas, la imagen de las manos yendo a sacar. Los jefes mismos, ¿sabes? El presidente, un antiguo general del ejército soviético, o sea, que la gente sabe de qué hacía. La comparativa es, por qué no hace tantos años, el objetivo político estaba muy claro, acabar con las tropas georgianas para constituir que esa pequeña república que intentaba separarse de georgia se consolida como una región autónoma. Llegan, machacan al ejército y se retienen. Machacan al ejército de georgia y se retienen. Consecución de un objetivo político. El otro objetivo político en Chichinia, la primera intervención era anexionarse, pero parecía más bien algo que había salido durante un café. Entra y en el sínio el ministro de defensa. Pero no sea... Ni te equivocas. Bueno, en lugar de café cambiamos yo con una botella de vodka. Exactamente. ¿Vale? Que me parece que yo sin nada más. Pero sí es cierto que la falta de definición de objetivos militares y objetivos políticos, en muchos casos, ha forzado una serie de intervenciones militares de esas cosas y completamente credenciales. No sé si has visto el cuarto de la Osteoponencia, que está llençada en la Fede de la Guerra Mundial. Sí, purísima. Mira... Tot el que has explicat és... Ah, es explicat tot el mateix tal cosa que has ficat tu i jo... Sí, sí. T'està preient entres en el sentit de... Jo encara no m'he ficat els teus hoteles al cap i els teus avisos per fremant aquest tipus que em foten fora. Sí, sí, sí. És una ridiculització de... Un fet tràgic, una massacra, crec que... Es podia haver evitat tant a l'alba. Bueno, una pregunta para Juan ¿Qué papel se ha asignado en la guerra a las tropas de tirayers senegaleses? Los tiradores senegaleses se convirtieron en parte más de la carne de cañón del ejército francés O sea, los desplegaron en primera línea en un momento en el cual Bueno, el objetivo principal de desplegarlos a ellos, a los arcelinos, a los marroquíes y a muchos otros Era que murieran menos soldados franceses y blancos Y por lo tanto la opinión pública no fuera tan contraria a la guerra Especialmente esto se notó en 1960, cuando después de esa durísima batalla El reemplazado Jofra se le sustituye por un general que se llama Nibel Y que inmediatamente después de esa paliza ordena una nueva ofensiva masiva Resultado, como tienes en el ejército, 80 fusilados Si has visto esta película... ¡Senderos de gloria! Viene ambientada en esto Entonces, el uso de tropas coloniales venía a hacer esto Salvo los vietnamitas Que se utilizaban como batallones de construcción Utilizaban detrás de las líneas Porque hubieran algunos muertos por comparte Pero se les utilizaba para cavar retrinas, trincheras y demás Una pregunta respectiva a cada uno Que en ambos casos reflejan planteamientos que resultarán familiares En el caso de Joan Estás reflejando unas tesis historiográficas Estoy marcando muy específicamente un terreno Cuando quiere decir la realidad con las tres historiográficas Que culminan en los años 70 del siglo pasado Y que no refleja para nada la historiografía militar Sobre los orígenes militares de la primera guerra mundial Tal como se debate en la historiografía militar actual Es decir, precisamente el recurso a las grandes películas de los años 60 Que refleja mucho porque es ese momento Así que, si lo sabré yo Pero lo que quiero remarcar con esto es Simplemente que deberías tener en cuenta esto En particular En el... Demasiado A criticar En el retrato que antes concreto Del desarrollo de formas de autores Pero sí una cosa que me parece muy decisiva Que es que ni Jomini ni Klausowitz Tienen un concepto claro De la noción De estrategia Como algo que vaya más allá De la resolución de la batalla O como máximo la resolución de la campaña La idea de que existen En la guerra Unos objetivos Mayores Que van más allá del conflicto en sí Y que se relacionan con la economía Y con unos resultados ulteriores Al conflicto Es algo que sale de la propia primera guerra mundial Y que no está en el pensamiento de la ciudad Entonces Una gran parte de la historiografía De... Militar Sobre Las campañas Del 15-16 En particular Que se hacen en los años 60-70 Con el tema de los grandes carniceros En particular la historiografía británica Que deja la reputación de Hay Hecha absolutamente papilla Ha habido una tendencia En los últimos 15 años A replantear eso Y a replantear el tema de Hasta que punto es factible o no Las formas de penetración Y que tipo de error se hace o no En función de la penetración A través de las ciencias Entonces Una reflexión que le hago La otra es una reflexión que le hago a Laura Que es una vieja reflexión Porque Ella sigue Anclada En Italia Con un problema Que sigue siendo casi más Romagnolo Que no italiano Y que Es un problema Muy amplio Y que ya plantea la historiografía Con un libro que Vengo Diciéndolo desde hace años Que se lea Que es La muerte extraña De la inglesa no liberal The strange threat In the world In the danger field En el año 75 Estudio de la norteamericana Que plantea lo siguiente ¿Por qué entra Gran Bretaña En la guerra? Por una razón Como se ha reflejado Antes Y como ha reflejado también El mismo Joan En su presentación Cuando Ni los mismos alemanes Creen O tienen tan claro Que La entrada La entrada Será Tan Contundente Como demostrará ser Y los propios planes De Joffre Que Joan ha demostrado Están hechos Sin La suposición De que existirá Un Un cuerpo expedicionario Británico Básicamente Lo que argumenta De la inglesa Es que La sociedad británica Se encuentra En Los años 12 13 Culminando En el 14 En una Enfrentada A una crisis Trica Se ha tenido En el 11 La restructuración Del sistema Parlamentario Se esperaba Que con eso Iba a bastar Y se encuentran Con que hay Un movimiento Masivo De respuesta A A Home rule En Irlanda Que amenaza Con La subversión En el ejército Por parte Del propio cuerpo De oficiales Y por lo tanto Pues Proceso Que dentro De lo que es El sistema Clasista británico No se sabe Donde puede acabar Y Un movimiento Sindical Muy poderoso Y muy contestatario Muy Parecido En ese sentido Al discurso Italiano Y El fenómeno Sufragista Que Claramente Tiene una dimensión Muy potente Interclasista Y que los británicos Están convencidos De que será Una guerra corta Que podrá resolver Sistema Digamos Parecido Al que Nos ha planteado Marcel Faineli Que se podrá resolver Esta triple Contradicción Con Una solución Fácil Es decir Lo que está planteando Laura Para Italia Tiene Implicaciones Mucho mayores Que la simple Dinámica Italiana Y yo creo Que Es fundamental Que ella Tire por ahí De ningún modo Yo creo Que ahí Te tienes que enfrentar A La historiografía Reciente Sobre el conflicto Y Sin decir No es que ¿Cómo puedes decir Que El Mauser Las series De Mauser De mediados De los 90 Duran Hasta Las armas Automáticas Introducidas En la Segunda Guerra Mundial De manera Decisiva Y el Máximo Del 85 Será La Metralladora Pesada Por definición Todo ese Argumento Que has hecho Muy sistemático Estaba Impecablemente Hecho Hay algo De literatura Sobre el papel Del Battle Que cuestiona Su eficacia Porque Resulta que Cuando Hay batallas La La Ligreza Del blindaje Los hace Tremendamente Bélgues Que es La lección De jubilandia Sí Pero Pero bueno Digamos Este tema De Estrategia Y la Redefinición De la Estrategia Que yo Creo Que En el Fondo Tiene que ver Con los temas Aparentemente Tan disimilares Que está Escuente De los dos Porque Lo que es Estrategia Y Táctica De 1914 Será A partir De Lenin Digamos Para Enero De 1918 Reindemido De Traminar Totalmente En todos Los movimientos Revolucionarios Se acaba 19 Se acaba Un discurso De Simazini Simazini No Es otro Tema Y En el terreno Del pensamiento Militar También Obviamente Agradezco La Reflexión Si Como Tú dices No No Es Nueva Yo pienso Que Quizás No Tenía No Le Tenía Tiempo Para Aclararlo Pero Es una Reflexión Que Es importante Y creo Que saldrá También De aquí Ya sabemos Que La La Primera La Marca Un Antes Y Un Después Pero Podemos Ver En Cuáles En Cuánto En Cuáles Ámbitos Logra Serlo Porque Es Inesperado Cuando Llega Se Espera La Guerra Pero No Se Espera Que Sea Así Y Que Sea Esto Una Cosa Que Creo Que Me Pareció Interesante Por Esa Razón Me Pareció Interesante Contar Un Intento Es En Al Fraquesado De Una Pequeña Región Es Que Se Notan Los Protagonistas De Un Mundo Que Después De 1914 Termina Y Termina También Porque Hay La Revolución Rusa Entonces Toda Esa Realidad Variada Todas Las Posibilidades Revolucionarias Que Habían Se Convierten En Una Sola Y La Otra Cosa Es El Liberalismo Que De 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 Se Convierte En Una Después De 1914 Se Puede Reflexionar Sobre Eso En Un Protagonista Ya No Importante Ya Perdedor Eso Demostra Algo Que He Tratado En Mi Tesis Pero No He Tratado Aquí La Respuesta Católica La Reacción Católica A Esa Revolución Muy Anticlerical Es Claramente Está Poniendo Los Liberales Y El Liberalismo Al Lado Del Conflicto O sea Está Prácticamente Pidiendo A Los Liberales Que Se Pongan Aparte Porque Hay Otros Aliados Y Otros Enemigos Y El Papel De La De Cato Que Tiene Un Discurso Muy Conservador Es Tiene Una Intuición Muy Moderna Muy Adelentada Respecto A Eso O sea Un Estado Bárico Es Un Estado Que Produce Revoluciones Y Tenéis Que Aliar Nos Con Nosotros Y Sobre Todo Nos Interes A Vos Y Sobre Todo También Muchos Años De Gobierno De Noregio Litti En Una Manera Demuestran Sus Grietas Enormes Con Es Pequeño Episodio Pero Son Unos Días En Que De 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 hay comunicaciones ministeriales que hablan precisamente de la incidencia subversiva en algunas provincias, que hacemos con toda esa gente que son todos republicanos y socialistas, si los ponemos en el ejército se van a rebelar entonces se organizan como hacer para que sean los menos peligrosos posibles, o sea que separarlos y ponerlos en sitios donde posiblemente no volverán a casa que se presenta también como una solución para muchas perspectivas y más que la solución es un cambio definitivo un terremoto y se liquida en el sol a todo el problema de la subversión irlandesa porque los que desaparecen en la batalla son precisamente los que estaban creando conflicto había o otra intervención aquí había la pregunta no, a ver, evidentemente 1914 es porque lo 14 18 es una rotura completa con la manera de hacer la guerra anteriores evidentemente mi yo mi mi clase que se habría contemplado esa dimensión económica que tienen apuntas y que se quedan limitados a una visión que sigue siendo el siglo XIX de una desviada napoteónica luego llega el XIV que supone un punto de ruptura con muchísimas cosas y es cierto hay una serie de literatura intenta revisar eso pero aquí yo lo que intentaba es dar una visión mía, puede estar equivocada o no, pero yo tal vez me sigue costando mucho entender como demonios conseguían que 10.000 tíos saliesen y cruzasen 200 metros de campos o sea no entiendo la manera de hacerlo no entiendo que alguien pueda ordenar eso claro, evidentemente es fácil ordenarlo desde un castillo a 40 segundos por eso o los oficiales que salen en la primera oleada que salen con pelotas de fútbol sí se las va pasando a ver quién llega a ver quién llega hasta dónde porque para lo que viene de sustancial de hecho hay recursos cinematográficos una película protagonizada una película protagonizada por un inverbe Mel Gibson a que tras el fracaso de la primera oleada cuando les dicen los de la segunda que salen empiezan todos a clavar la bayoneta dejando sus efectos personales a lo que saben que ni uno entonces una escena que me sigo viviendo y realmente empiezas a leer cartas de los soldados que enviaban solamente estoy esperando en el campo de batalla superiore en algún momento o sea en 1936 la guerra del movimiento de Vitor yo quería preguntar una cosa Laura que me viene en el último presentación yo no he hablado mucho de la oposición a la entrada en la guerra del movimiento pero tú me has dicho que era una cosa que me iba a cargo de los anarquistas sobre todo porque entiendo que los socialistas estaban algunos que estaban ilusionados con esta idea de la libia como meta para la emigración italiana y entonces en el 1914 ya la insurrección es también de los socialistas no sé si hay una una relación entre la desilusión en esta guerra de Libia que no acaba de ser un éxito para la emigración más que a cargo de los anarquistas decimos que los anarquistas constituyen la locomotiva de la cosa el parto socialista relaciona a la guerra de Libia pero debe ser un poco tarde porque tiene una parte que es la que Mussolini logrará expulsar Mussolini que será expulsado por aceptar la guerra tres años después en el 12 la parte reformista y en ese caso será la parte reformista no la revolucionaria que considerará la guerra de Libia precisamente con esa razón porque es la misma razón que se queda fascinando el puerto que está Giovanni Pascoli la idea de un rescate proletario de tierra es una fascinación que dura muy poco es muy breve pero bastante para que por ejemplo el partido socialista organiza una manifestación de protestas y esa manifestación de hecho es como que no encuentra bien en el inmediato no encuentra los argumentos para tener las liendas de las protestas así que todos sean unificados detrás de esto luego el argumento eso las guinetas que enseñé son del ácido que es socialista o sea el argumento de los intereses económicos detrás de la guerra y que son intereses que son distantes de los proletariados no lo sacan pero es verdad que tienen un poco de primeros momentos en que evidentemente hay una fascinación que luego volverá a presentarse porque es un antiminitarismo que no que en realidad es como ambivo porque hay una guerra justa que es la de la libertaria no sé cuándo y cuándo es la guerra de la libertaria de realidad y por eso bajar al lado de la Francia laica popular republicana en contra de los imperios es un argumento que tiene su encanto también para los anarquistas con un ejemplo muy evidente y además con efectos duraderos que es que los franarianos el grupo de la escuela en Barcelona se pasa a la francofilia descarada por eso como que debe decir el dinero por el cero pero es decir sacan libros que son abiertamente francófonos y hay una profunda extinción no explorado de la manera que está explorada la extinción socialista en el movimiento libertario pero sobre el catorce sí 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 absolutamente de hecho que protagonista que estos días de la batalla antimilitarista y ferrerista sea isla militar incluso hay una otra cosa son los belbalinos la camisa roja para ir a la guerra al lado de Francia es un símbolo de los primeros meses de la guerra mundial y una cosa que no lo había dicho pero gracias para sufrirla o sea el mito de Ferrer desaparece completamente o sea es un meteoro increíble se convierte en un santo y es un santo que dura 5 años precisamente por la sanidad porque después de la guerra ya no sirve y los ferreristas han tomado otros caminos entonces como un noviano se puede utilizar su bandera de hecho el fascismo hará que todas las lápidas las estatuas y las imágenes desaparezcan pero antes de eso ya hay un olvido es un mito que ya no es útil es un mito que ya no es útil no es útil eso si que ya no es útil Gracias por ver el video